Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos haciendo un poco de tiempo a ver si viene la gente. Vamos a hablar de un tema polémico. Vamos a hablar de un tema muy polémico hoy. No sé si tengo ya la escena preparada. Aquí la tengo preparada. No más Ubuntu en el canal de Locos por Linux. Con él llegó la polémica porque en este vídeo hay, según mi punto de vista como creador de contenido Linuxero, según mi punto de vista como creador de contenido Linuxero, en este vídeo hay mucho tomate, hay mucha tela que cortar. Hay algunas contradicciones para mí, para mí, lo que sería para mí. Con esto no quiero decir que Nico lo vea así, pero sí yo estoy viendo que aquí hay mucho, mucho tomate, aquí hay tomate, aquí hay tema. Sí, 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 por supuesto. No más Ubuntu. No más Ubuntu. ¡Ojo! Esto no es un vídeo contra Nico ni contra Ubuntu, ¿eh? Esto no es un vídeo ni contra Nico ni contra Ubuntu ni contra ningún Linuxuber en particular. Es una opinión, como creador yo de contenido, sobre qué pienso de sobrehablar de Ubuntu, el actual Ubuntu, tal en lo que se ha convertido Ubuntu, respecto a si se puede o no se puede tomar como ejemplo o tomar para crear contenido con él. Hace un par de días el amigo Nico, que estuvo en mi charla, en la charla de Samorejo Geek, publicó un vídeo que se llama No más Ubuntu para mí, en el cual relata sus razones para no hablar más de Ubuntu en su canal. Y yo creo que aquí hay mucha, como dije antes, aquí hay mucha tela que acortar. Hay mucha, en este vídeo hay mucha cosa que sacar, que opinar. Siempre, evidentemente, somos colegas linoseros, Nico y yo, somos, nos dedicamos a lo mismo, creadores de contenido linosero aquí en YouTube. Esto tiene su parte buena y su parte mala, pero tiene más parte mala que parte buena. Tiene esto que acaba de hacer, tiene más parte mala dedicándose a lo que se dedica, a lo que me dedico. Es decir, vuelvo a repetir, no es un vídeo ni contra Nico, ni contra Ubuntu, ni contra mí mismo, que soy creador de contenido linosero, ni contra la comunidad de creadores de contenido linosero, en este caso, que nos ocupa creadores de habla hispana. No quiere hablar, no quiere hablar de Ubuntu, pero si os fijáis, tiene 36.000 visualizaciones hace dos días. Id, id, a los demás vídeos de Nico a ver qué vídeo tiene 36.000 en dos días. Ni Nico, ni yo, ni nadie. Estas son cifras, 36.000 visualizaciones hace de dos días, son cifras de grande. De youtuber grande. Ubuntu trae esto. Esto no lo trae Debian, ni lo trae Linux Mint. Ni lo trae Windows, eso lo trae Ubuntu. ¿Qué onda Linuxeros? Locos, estuve pensando muy bien si hacer este vídeo o no, ya que justamente este tema es un tema muy polémico, pero en este vídeo te quiero explicar por qué no quiero hacer más vídeos de Ubuntu. Un tema muy polémico, evidentemente, como él dice, un tema muy polémico que va a traer cola, y de hecho, o que ha traído cola, mejor dicho. De hecho, yo me he leído ahí por encima en algunos comentarios, y le han atizado también, alguna gente le han atizado. Bueno, así que otra gente coincide, pero una buena parte de gente le ha atizado en los comentarios. ¿Cómo que no querés hacer más vídeos, Nico? Bueno, quedate hasta el final, que te lo voy a explicar. Pero bueno, todo esto empezó, o bueno, esta idea mía de no hacer más vídeos de Ubuntu, empezó cuando probé la nueva versión de Ubuntu 23.10. El primer día de lanzamiento, descargué su ISO para hacerle vídeo. Si nos ponemos a recordar un poquito de la historia de Ubuntu, Ubuntu fue lanzado, la primera versión, en el año 2004, y la versión fue la 04, ¿no? Haciendo referencia al año. La 4.10, la 4.10. En aquella época había sido lanzado con System 5, igual todo lo que voy a decir ahora no tiene tanto que ver con el init, pero bueno. Lo que quiero decir, sí, es que Canonical, que es la empresa que está atrás de Ubuntu, viene haciendo unas grandes metidas de pata a lo largo de todos estos años. Y yo creo que la primera memorable, o por lo menos la primera que yo me acuerdo, es Upstart, que fue el init system que ellos mismos crearon. Que ese init iba a ser perfecto y que iba a ser el reemplazo definitivo a System 5. Y al final eso no pasó, duró algunos años, ellos se alargaban que todo el mundo iba a migrar a ese init system, lo cual no sucedió. Y bueno, al final lo terminaron abandonando y después en el 2012 o 2013, no me acuerdo, se subieron al carro del System D y bueno, Upstart como que nunca más apareció. Aquí Nico está un poco haciendo una introducción. Yo no he visto el vídeo, no he visto el vídeo. Lo voy a ver en directo con todos vosotros ustedes. Yo no he visto el vídeo, sé que va a dejar de hablar de Ubuntu en su canal. Lo he visto antes como muy rápido, antes de empezar el directo, pasando, pasando, más o menos. Pero no he visto el vídeo, pero no te vayas a echar las manos a la cabeza. Que es simplemente que él dice, va a dar una serie de motivos, supongo yo, entiendo yo, de por qué ya no va a usar, ya no va a hablar más de Ubuntu en su canal. Y paradójicamente, como estamos viendo aquí, tiene 36.000 visualizaciones en dos días. Que eso no lo consigue ningún linoxero de habla hispana en dos días, ni en un mes, en un año. Entonces, es lo que yo decía al comienzo, que esto es malo, para él muy malo no hablar de Ubuntu. Él dará unas razones a lo mejor personales para no usar Ubuntu, pero como creador de contenido, que es donde yo voy como creador de contenido, es muy mala decisión no hablar de Ubuntu más en su canal. Como sería mía si la tomara yo. Si yo tomara la decisión de no hablar de Ubuntu y de Linus Ming en mi canal, sería muy malo para mí. Y a fin de cuentas, yo tengo el canal como un hobby, pero él tiene el canal como un trabajo. Entonces, ahí va a perder, ahí va a perder mucho, si no habla de Ubuntu. En el sentido de que si tú continúas hablando de Ubuntu, para más o menos, más o menos ganarte la vida, medio que con tu canal de YouTube tienes que tener 15, 20, 30.000 visualizaciones. Vamos a poner una cosa normalita por vídeo o cada dos vídeos. Y fijaos, 36.000 visualizaciones en dos días. ¿Quién tiene eso de la comunidad hispana linuxera? Yo este enfoque es como creador de contenido, no como usuario de Ubuntu Linuxero. Yo quiero enfocar esta videoreacción como creador de contenido hacia creador de contenido. Me explico, me explico, a ver si me explico bien. Como creador de contenido hacia creador de contenido linuxero. No como usuario de Ubuntu. A mí Ubuntu, en cada nueva versión, me viene gustando menos y es algo que dije en el vídeo anterior, que prefiero mil veces, que recomiendo mil veces antes Linux Ming, que la propia Ubuntu. Porque Ubuntu se ha vuelto pastosa. Ubuntu se ha puesto, no sé, se ha empecinado en algo que como que la veo ahí, que es una huida hacia adelante. Se ha metido en un embrollo que no quiere retroceder como hizo con Unity, como hizo con Mir. Y ahora está viendo hacia adelante, porque está viendo que a lo mejor hay una salida ahí. Y entonces yo voy a reaccionar como creador de contenido linuxero hacia creador de contenido linuxero. A mí los motivos por los que Nico no quiera usar más Ubuntu, ni me viene realmente. Yo voy a ver por qué no quiere hacer contenido en su canal cuando es Ubuntu, comprobado por mí, comprobado por su canal, comprobado por otra gente que habla de Ubuntu, que quien deja visualizaciones y por ende deja dinero en YouTube es Ubuntu. Es hablar de Ubuntu, no hablar de la flora del campo, ni de mandriba, ni de manjaro. Es hablar de Ubuntu, no sabe de lo que habla, dice, no es que no sepa de lo que habla, que yo pienso que es un error que deje de hablar de Ubuntu en el canal, que es un error. No digo que Nico no sepa de lo que hable, a ver si nos vamos entendiendo, que luego las cosas se sacan, que Nico, yo no tengo nada contra Nico, ha estado en mis charlas y yo lo considero, pues bueno, pues una persona en todo su juicio, por supuesto. Seguimos con Nico, venga, vamos. Después, la segunda que yo me acuerdo fue Mir, que supuestamente antes usaban X11 para todo y todo el mundo usaba X11, incluso hasta hoy hay muchas distribuciones que usan X11, yo uso X11 todavía. Y la verdad que nunca me dio problemas, pero ellos crearon a Mir como un supuesto reemplazo y dijeron que eso iba a ser el reemplazo definitivo, que X11 nos iba a usar más, etc. Y toda aquella historia. Mir nunca fue algo tan maduro, vamos a decirlo así, y además yo mismo lo estuve usando y la verdad que tenía bastantes errores. Pero para cubrir esos errores metían también a X11, entonces vos tenías a X11 y Mir, lo cual me parece un poco ridículo, porque para eso simplemente usas X11, que ya funcionaba y funcionaba bien, en lugar de tener dos. No sé, me parece a mí, pero bueno. ¿Qué pasó con Mir? También lo abandonaron, eso terminó muriendo, y bueno, ahora usan X11 y Wayland, que podríamos decir que es el nuevo, aunque tampoco nuevo, porque bueno, Wayland existe desde el año 2008 y todavía no funciona bien y no es compatible con todo. Entonces también está verde. ¿Puede ser el futuro? No sé. Lo mismo decían que Mir iba a ser el futuro y no lo fue. Así que bueno, otra de las metidas de pata que yo le veo a Canonical fue Unity, que fue otro escritorio que ellos mismos crearon también, pero ¿qué pasó con Unity? También lo terminaron abandonando. Sé que mucha gente dice que el visual estaba bueno y todo eso, cosa que a mí no me gusta tanto, pero a ver, gustos son gustos. Pero, quitando el visual, el rendimiento era pésimo. Yo quiero el Unity a Cal, a Cal. Para pasarse a Unity, que ellos crearon, y que iba a ser el reemplazo definitivo a Genome, y al final terminaron volviendo a Genome, como sabemos, incluso este Ubuntu 23. Ubuntu es vato Genome. O sea, la versión 3 es 45, ¿no? Ubuntu ha ido dando bandazos. Bueno, Unity ahora volvió a existir, pero no es el proyecto oficial de Canonical, sino que lo resucitaron, y bueno, existe sí el sabor oficial ahora de Ubuntu Unity. No es lo mismo, no es lo mismo. Básicamente es un zombie que lo resucitaron, o algo así. Y después, la última metida de pata, aunque hay varias en realidad, es Snap, para mí. Snap es el gestor de paquetes más pesado y lento que pueda existir. Ojo, que en el último Ubuntu que probé yo hace unos días, está ahí el canal, el vídeo en mi canal, la tienda Snap va súper rapidísima, y los paquetes Snap van bien. Yo quité el Firefox Snap, le puse el .d del PPA de Mozilla, pero va muy bien. Y instalé Flashpack, algunos paquetes en Flashpack, y algunos paquetes me pedían 3 GB de dependencia de Flashpack. 3 GB, ahí me da igual porque tengo un terabyte, ¿no? Pero que el Flashpack pedía dependencia, esas cristalas de Genome, no sé qué, 3 GB por paquete de dependencia de Flashpack. Yo lo que siento, sinceramente, es que Ubuntu hoy en día está más cerca de ser un Windows gratis con kernel Linux que una distribución de GNOME. Realmente yo lo veo así desde hace años, pero cada vez... No es la primera vez que lo escucho, Ubuntu, un Windows, el Windows de Linux, el Windows gratis. Yo no diría tanto. Yo no haría miedo a esas palabras. Y no me gusta, el actual Ubuntu no me gusta, que quede claro, no me gusta el actual Ubuntu. Lo considero lento, lo considero torpe, lo considero pesado, lo considero que no mima el escritorio como hacía antes, no mima el usuario como hacía antes. Que se ha empecinado, que quiere llegar, que quiere imponer, y ya cuando imponga esto, y ya mejor Snap, a lo mejor ya empieza a pensar en el usuario. Pero Ubuntu lo veo yo como que no, que a Ubuntu se la suda el usuario, a Ubuntu se la suda sus usuarios. Es mi impresión, pero ahora, llamarlo Windows, no sé, llamarlo Windows, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Y otra de las cosas también de las cuales no me gusta es que su tienda de software, desde hace muchos años, la vienen cambiando varias veces, y siempre funcionó de manera muy lenta, tanto para abrir, para cargar las cosas, y para descargar e instalar los paquetes. Además, otra de las cosas que no me gusta de Ubuntu desde hace tiempo, es que Ubuntu es un spyware también, ya que tiene un montón de telemetría, y esto también creo que en parte lo hace un poco más parecido a Windows, ya que parece que van enfocados al mismo lugar, y yo, si comparo un .exe contra un Snap, aunque son cosas diferentes, no son tan diferentes, si nos ponemos a pensar, entonces... Bueno, vayamos por partes, vuelvo a decir, yo este, este vídeo lo estoy enfocando como creador de contenido Linuxero, no como usuario de Ubuntu, se entiende, ¿no? Y quiero ver, quiero ver a Nico como, quiero ver a Nico como creador de contenido Linuxero, y está hablando como usuario de Linux de Ubuntu, y para mí ese es el fallo de la resolución final que quiere dar a entender con este vídeo, que como Linuxero, como usuario final de una distribución con este caso como es Ubuntu, está en todo su derecho de bajársela, pegarle fuego a Ubuntu, de tirarle a la basura, lo que quiera. Ahora, como creador de contenido, en mi opinión, ¿entendéis, no? Vamos a seguir. Esa es otra cosa por la que veo que están apuntando, ¿no? Sobre esto del spyware y la telemetría, te voy a dejar un link acá abajo en la descripción, por si querés ir a revisarlo, sobre el señor Richard Capo Stalman, que explica todo esto sobre Ubuntu y sobre su spyware, y, bueno, ¿quién te lo va a poder explicar mejor que él? Nadie. Así que anda a revisarlo si tenés curiosidad, pero seguramente vos ya sabías. A ver, Raif, va a tener problemas si vive del stream sobre Linux. Ubuntu tuvo tanto impacto como distro de entrada a Linux que aún la conserva, y claro que mientras más hables de Ubuntu, más visitas tienes. A la hora de cualquier otra distro es por gusto, no funciona, no da visitas. Ahí es donde yo quiero llegar. Fijaos nuevamente, 36.000 visitas en dos días, ya que hiciera yo eso para mí. Aunque sea de Ubuntu. Yo hablé de Ubuntu hace dos o tres días y tengo dos mil y pico visitas, no 36. Nico tiene más alcance que yo, sobre todo en Latinoamérica. Con todo su derecho está diciendo como usuario de Ubuntu, pero no está pensando en este momento, por lo que yo veo, no está pensando en que vive de esto, en que vive de crear contenido sobre Linux. Que sí, que en los demás vídeos le dos, tres mil visitas, cuatro mil, cinco mil visitas, lo que quieras. Pero no son 36 mil visitas en dos días como te da Ubuntu. Revisar su canal, revisar su vídeo de hoy, de ayer, de antes de ayer. No tiene 36 mil visitas en dos días como hablando de Ubuntu. Bueno, aquí también es cierto que aparte, además de hablar de Ubuntu, ha influido el no más Ubuntu para mí, ¿no? La curiosidad, el morbo, el pique de la gente para ver por qué. Pero yo tengo comprobado en mis carnes que si quieres visitas, si quieres ingresos, tienes que hablar de Ubuntu. Como ya dije varias veces en este vídeo, se parece más a un Windows gratis con carnes Linux que a una distribución. No, Nico, no, no, Nico, no. Y no por esto me estoy repidiendo a distribuciones 100% libres. Entonces, por estos motivos, no quiero hacer más vídeos ni de Ubuntu, Nico, Ubuntu, Subuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate y todos esos. Todas. Así que bueno. ¿Y qué pasa con Linux Mint? Eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Linux Mint base Ubuntu. Bueno, sobre eso sí voy a seguir haciendo vídeos porque justamente hay distribuciones que aunque son base Ubuntu, limpian todo eso. Como por ejemplo Linux Mint, saben que a Linux Mint no les gustan los snaps y yo creo, y esto ya lo dije también varias veces, que Linux Mint ya está migrando a base Debian porque en algún momento van a desaparecer a la base Ubuntu y van a ser solamente base Debian porque a Linux Mint tampoco le gustan todas las cosas que está haciendo Ubuntu. De hecho, ya Linux no da para contenido. Sí da, sí da. Tiene mucho juego. Si te sales del típico review de iconos de nuevo Genome, ahora ha llegado Genome 45, le he puesto tres cosillas nuevas, trae Brigi Brigi, ahora llega Plasma 6. Verás cuando llegue Plasma 6 de manera estable la de Linuxeros que saldrán en YouTube explicando el Plasma 6, ¿no? Pero sí da, sí da. De hecho, a mí se me ocurren muchos vídeos sobre Linux. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que nos han encasillado, que esto lo comentaba otro día, Ernesto, nos han encasillado y la gente cuando le cambias un poquito la cosa ya no te ve. La gente nos pide review. Review. Mira qué icono, mira qué no sé qué, mira qué no sé cuánto. Y review, y review, y review. Así que con este vídeo yo no te estoy diciendo no uses Ubuntu. Simplemente si me preguntas, ¿recomendás Ubuntu? No, no lo recomiendo más. Hay distribuciones mucho mejores, como por ejemplo, como ya comenté, Linux Mint. Infeliz. De acuerdo con él. Yo esto mismo lo he dicho hace dos días en mi canal. Recomiendo mil veces antes Linux Mint que la propia Ubuntu. Todavía hay usuarios nuevos que llegan a Linux por primera vez, prueban Ubuntu y después ya me dijeron varias veces, Ah, pero Linux es re lento, es re pesado, es horrible, es esto y lo otro. Y bueno, y entran con Ubuntu, así que qué podés esperar si están usando lo que es para mí la peor distribución, la que ofrece peor rendimiento para todo y lo que es anti Linux en realidad, ¿no? No sé, dejame ahí en los comentarios a ver vos qué opinás o será que me estoy poniendo muy loco. No sé. Dejame ahí en los comentarios, si te gustó deja like, si no, bueno, dislike. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Perdón que no voy a hacer más videos de Ubuntu. Así que bueno, muchachos, yo lo dejo acá y nos vemos en el próximo video. Chau. Bueno, mi opinión. Opinión final sobre este video. El amigo Nico, vuelvo a repetir, porque yo sé que la gente malinterpreta. Yo no tengo nada en contra de Nico. Estoy diciendo que estoy haciendo este video como con una visión de creador de contenido hacia otro creador de contenido en su faceta como, en nuestra faceta como creadores de contenido. No como usuarios. Yo coincido como usuario de Ubuntu, coincido con lo que dice Nico, que Ubuntu ya no es lo que era, ni muchísimo menos. Y yo de hecho sigo recomendando, siempre lo digo, eso está en todos mis videos, sigo recomendando Linus Min antes que Ubuntu y antes que Elementari también, pero esa es otra historia. Linus Min o en su defecto Thorin, Thorin OS, antes que Ubuntu. Pero creo, sinceramente, os lo digo, que aquí Nico comete un error como creador de contenido y alguien que quiere vivir del contenido en YouTube sobre Linux. ¿Por qué? Porque lo que deja dinero en YouTube es Ubuntu. Lo que deja dinero en YouTube en el mundo Linuxero es Ubuntu. No nos engañemos. En nuestro mundillo, lo que deja dinero, lo que deja visitas, lo que deja tráfico, y por consiguiente visitas y por consiguiente dinero en nuestros canales, es Ubuntu. Que sí, que te deja un tutorial de cómo crear una partición, te deja dos euros, un euro, 50 céntimos. Pero no te deja lo que deja Ubuntu. Y está aquí debajo, 37.000 visualizaciones en dos días. 37.000 visualizaciones en dos días, que ya las quisiera yo, para mí, al mes. No en dos días, al mes. Entonces, estoy de acuerdo con él, en que, en que Ubuntu no es lo que era. Ubuntu está todavía, que sí, sí, que sí, no, que sí, para acá, que sí, para allá. Pero, como creador de contenido, está cometiendo un grave error. Y así te lo digo, Nico. Como creador de contenido, estás cometiendo un grave error que va a perjudicar a tu canal. ¿Seguirás teniendo tus fiales? Sí, seguirás teniendo tus fiales que te siguen con Locos o ese, con otros vídeos. Sí, pero son fiales de 2.000, de 1.000, de 2.000, de 3.000 visitillas por vídeo. No son fiales de 37.000 visitas por vídeo. Entonces, en el enfoque de creador de contenido que quiere vivir, que vive de esto, estás cometiendo un grave error al no hablar más de Ubuntu en tu canal. Y te lo digo de respeto, por supuesto. Y desde mi visión, que también creo contenido. Que aunque no, que yo no lo uso para vivir, porque tengo mi trabajo en el campo, pero sí sé el mundillo. Conozco bien el mundillo. Porque llevo mucho tiempo con el partner en YouTube. Y sé las cifras que mueve Ubuntu, y sé las cifras que mueve Debian, y sé las cifras que mueve Manjaro, y sé las cifras que mueve Arch, y sé las cifras. O sea, que yo no me meto aquí en este sentido, que Ubuntu sea un spyware, que Ubuntu sea un Windows con kernel Linux. Ahí no me meto. Yo sé que Ubuntu a mí tampoco, pero yo voy, yo voy, a ti no te puede gustar Ubuntu, no te puede gustar Ubuntu, no te puede gustar Ubuntu, repito, ¿cómo no te puede gustar Ubuntu como distro personal para usarla a nivel tuyo, a nivel doméstico, en tus máquinas? Eso es totalmente comprensible. Pero, aunque no te guste, tienes la opción de seguir haciendo vídeos para YouTube, aún diciendo, mira, a mí no me gusta Ubuntu, pero os la presento esta nueva versión con lo que trae, con lo que han hecho. Es totalmente compatible. Yo he hecho vídeos en mi canal de Elementario, y eso no me gusta, mi mijita. Elementario no me gusta. Pero, si considero que hay que hacerle una review, pues la considero porque sé que Elementario también trae algunas visitas. Entonces, por eso digo que es mi visión de creador de contenido, que conozco las distros que mueven tráfico en nuestros canales. Las distros que mueven tráfico en nuestros canales. Como usuario, ¿no quieres Ubuntu? Perfecto, pégale fuego. Como creador de contenido, si ya la vetas en tu canal, estás cometiendo un grave error. Nico, estás cometiendo un grave error. Mi opinión, sincera, respetuosa, mi opinión. No sé cómo lo veis.